Dios me habló que hoy hagamos una oración especial, que hoy vamos a estar orando para activar proyectos, sueños y todas estas cosas que estaban planeadas, planes que quedaron apagados, quedaron fríos, quedaron... El Señor me dijo que lo que va a traer sobre sus sueños, sobre su proyecto, algunos tenían el proyecto de arrancar un negocio, otros tienen un negocio arrancado pero está medio moribundo, otros tenían un proyecto de arrancar ministerio, otros querían, no sé, montón de proyectos, otros tenían el proyecto de continuar su carrera y terminarla, hay muchos proyectos que están ahí quietos. Y el Señor me dijo que hoy va a desatar poder de resurrección sobre esos proyectos, hoy usted va a activar poder de resurrección sobre esos proyectos. Así que le animo a que hoy abra su corazón para que la fe caiga sobre usted y Dios le active, Él es el autor de nuestra fe y quien le va a dar respaldo para eso. ¿Me dice amén o no? Está por ver cosas extraordinarias. ¿Qué alguien me diga un amén? Estoy leyendo un libro donde alguien cuento una historia. No traje el libro porque si no le hubiera dado detalles. Cuando los aliados ganaron la guerra en la Segunda Guerra Mundial, los comandantes aliados dieron la orden a todos los países que habían sido derrotados, que sus campos de prisioneros, todos obedecieron al instante menos uno. Entonces, después de algunas semanas de no tener noticias, cuando arman el staff de primera plana en la plana mayor, faltaba uno. Dice, sí, él estuvo prisionero en tal. Así que mandaron equipos para allá a ver qué pasaba. El equipo llegó y antes de entrar se arriman al alambrado y estaba el general detrás allá, en el patio. Y se cuadraron los hombres. Y el general con ropa de preso, ahí adentro le dice, ¿qué pasó? Le informamos que hemos ganado la guerra y que ahora este lugar está bajo nuestra autoridad. Así que fue el hombre, así con una especie de pijama y descalzo como estaba, entró al despacho del director del lugar y le dijo, mis generales me avisan que han derrotado a sus generales. Ustedes han perdido la guerra. Así que a partir de ahora, este lugar está bajo mi mando. Y el hombre que sí sabía que era cierto, y el señor me dijo, ¿sabe una cosa? Así funciona la revelación. El diablo ya fue vencido. Y lo que él tomó ya es legalmente nuestro. Lo que él nos quitó y la prosperidad que debiéramos haber tenido, el diablo la sigue teniendo. Pero cuando usted recibe la revelación, le pasa lo mismo que le pasó a ese general. ¿Qué cambió en que ese hombre estaba callado a la boca como preso a que después se plante y diga, ahora la autoridad la tengo yo? ¿Qué cambió? ¿Por qué cambió él? ¿En qué momento cambió? Cuando él supo lo que no sabía. Él no sabía que ellos ya eran los vencedores. Él no sabía que ahí ya no tenía que seguir como preso, sino en victoria. ¿Cómo no me entienden? Entonces, cuando él supo lo que no sabía, actuó de otra manera. Yo declaro que cuando a usted se le revele lo que Dios hizo por usted y cómo vamos a usar el pacto como una herramienta para aplastar lo que el diablo quiere hacer, usted se va a comportar de una manera, de una manera de vencedor y no como el diablo quiere vernos con actitud de perdedor. Usted va a estar, Señor, tirame una migaja. Usted se va a parar y decir, Señor, yo demando que el diablo me entregue lo que es mío, yo lo voy a tomar, lo voy a capturar y hoy es día de rompimiento. Declaro, hoy es día de rompimiento. Estoy emocionado de saber que hoy van a iniciarse testimonios que me los van a contar por años después. Hoy es día de rompimiento. Así que abra su corazón para que Dios le hable. Arrancamos con esto, saber que el voto o el pacto o la promesa o promesa de fe, que es la misma cosa, con distintos nombres, es un arma poderosa para quebrar toda oposición contra nuestras finanzas. Tenemos que tener una base para esto. Saber que el plan de Dios es bendecirlo en todas las cosas, incluyendo su economía. Por eso Pablo dice tantas veces, yo pido que Dios les ilumine los ojos de su entendimiento para que comprendas cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia. Ya es tuyo. Declaro conmigo, ya es mío. Imagínese una bendición grande que usted quiere. Usted en la mente tiene libertad en la imaginación para hacer lo que quiera. Usted puede ver al peor inconverso adorando en la imaginación. Imagínese la casa, lo que sea, lo que usted quiere. ¿Ya está? Grite conmigo, es mío. Es mi herencia. Es legalmente mío. Y ahora me voy a apoderar de eso. Lo declaro en el nombre de Jesús. La promesa de fe o el voto o el pacto es una... Ahora le voy a explicar bien qué es, bíblicamente qué es. Pero es una acción de fe que usted hace, en donde usted pacta algo con Dios, hace un voto con Dios que usted va a cumplir tal cosa y después Dios responde. Primero dándote lo que pediste como semilla y después respondiendo al milagro grande que pediste. Hay dos tiempos de respuesta. La respuesta corta en la que Dios hace un milagro y te da la semilla. Y después la respuesta gigante que es cuando ya viene lo que estuviste orando. ¿Se entiende? Entonces, el pacto tiene que ser con un propósito. No haga un pacto. ¿Y qué crees que Dios te dé? No sé, lo que Él quiera. No sirve así. Dígale exactamente lo que usted quiere que Dios haga. No sé. Puede ser por cosas materiales o puede ser por muchas otras cosas. Haga un pacto por la restauración de la familia. Haga un pacto por sus hijos. Uno de los ejemplos de pacto que tenemos es Ana, la madre del profeta Samuel. Era estéril, no tenía hijos. Hizo un pacto con Dios y le dijo, Señor, te voy a entregar lo más valioso que tengo si me das un hijo. Ella tenía dos sueños. Tener hijos, o sea, dejar de ser estéril y tener un hijo que le sirva. Tener un siervo de Dios. Ser la mamá de un siervo de Dios. Ese era su sueño. ¿Y saben qué? Dios le dio la semilla y le dio el hijo y dejó de ser estéril. Y ella entregó esa semilla que había pactado y lo presentó al Señor. Y ella fue la mamá del profeta Samuel. Y ella tuvo el regalo de haber tenido, cumplido el sueño de que podía ser mamá de un siervo de Dios. Pacte por su hijo, pacte por sus hijos, pacte por un negocio, pacte por el ministerio, pacte, pero pacte por algo. Sea concreto. ¿Por qué se lo digo ahora? Porque después cuando venga el momento en que baja el fuego y usted va a pactar, no le va a dar tiempo de ponerse a pensar. Así que con la iglesia también hacemos pactos con propósitos. Así hemos logrado el milagro del monstruo que está hecho allá, que ya no es sueño, ya es real. ¿Cuántos estuvieron allá? ¿Y cómo se hizo eso? Dios le cambió la vida a muchos en la iglesia y los enriqueció en este tiempo para que eso sea posible. ¿Y sabe qué? Así hicimos la etapa uno, diez mil toneladas de hormigón bajo tierra. Después hicimos la etapa dos, ahí no se veía nada, así era por fe nomás porque todo iba allá abajo. Después diez mil toneladas más de hormigón para hacer toda la estructura de las gradas, los techos, las losas, las vigas, todo lo que se ve de hormigón. Después, mientras tanto íbamos haciendo todo lo otro, los desagües, el contrapiso, el qué sé yo, pero diez mil toneladas ahí. Y después nos jugamos por el techo, que ese fue el salto más grande donde Dios hizo maravillas entre la gente y sin deudas hicimos ese techo. Y cuando estaba orando le dije, Señor, me imagino que a vos te alcanza. Y el Señor se ríe de esto. Le dije, Señor, estos desafíos son más grandes que los otros que tuvimos en alguna medida, porque ya queremos ir para allá. No hay que vamos a esperar cinco años para hacer eso. ¿Cuántos entienden? Y el Señor me habló algo muy fuerte. Me dice, para hacer lo que está, hice maravillas. Los desafíos que vienen son más grandes. Para hacer aquello, enriquecí a varias personas dentro de la iglesia. Para hacerlo nuevo, voy a hacer algo mucho más grande con mucho más personas aquí. Así que Dios tiene planeado soltarte el río de bendición. Y hoy es el día en que quebramos el rompimiento, traemos rompimiento y se suelta la bendición sobre usted. Créale a Dios, porque Dios va a hacer cosas fuertes. ¡Aleluya! Yo le voy a enseñar ahora lo del pacto. ¿Para qué? Para que a usted le venga revelación de lo que Dios hizo y de cómo se usa esa arma espiritual. Para que usted tome la actitud del general que supo lo que era su autoridad y lo que él podía hacer. ¿Cuántos me entienden? ¡Amén! ¡Aleluya! Muy bien. ¿Qué es un pacto? ¿Qué es un pacto? Vamos a ver. Primero usted tiene que saber algo. Dios quiere que usted esté bendecido. ¿Sabe que los planes de Dios son bendecirlo a usted? Tercera de Juan, yo quiero que prosperes en todas las cosas, así como prospera tu alma. El plan de Dios es ese. ¿Está de acuerdo? Estoy poniendo base. Segundo, ¿de dónde sacamos esa prosperidad? ¿Vamos a pedirle a algún político que nos ayude? No, no, no. La prosperidad, ¿de dónde viene? De la obra de Cristo en la cruz. Del mismo lugar donde viene su salvación, su sanidad, las santificaciones que Dios está haciendo en nosotros, de donde viene la revelación, de donde viene el quebrantamiento de las maldiciones y todas las bendiciones. Del mismo lugar, de la cruz del Calvario y el Señor fue específico diciendo que entre todo lo que Él hizo, parte de su plan era que usted arranque y sea prosperado. Oré muchas veces para que usted sea sanado y muchos ya fueron sanados. Ahora estoy orando para que usted le cambie la economía y muchos se van a acordar de este día porque hoy es el día de arranque en este sentido. Escuche, la palabra dice, la obra que Él hizo en la cruz, en las llagas, trajo nuestra sanidad. Sangre derramada, victoria contra el diablo y salvación. Castigo que recibió, gracia a nosotros para ser perdonado, sin castigo. A Él le quitaron todo, hasta la ropa que tenía puesta, la jugaron, se la sortearon, se la repartieron entre ellos, no le quedó nada. ¿Sabes qué es eso? Que Él, siendo rico, se hizo pobre para que en su pobreza nosotros fuéramos hechos. ¿Seamos hechos? Los que dijeron esa palabra van a ver, se van a volver personas ricas en poco tiempo declaran el nombre de Jesucristo de Nazaret. El Señor se hizo pobre para que nosotros seamos ¡Ah, sabía que iba a ver más rico ahora! Así que, el plan de Dios no es sacarlo de un lugar y ponerlo un poquito más arriba, es que usted tenga viva como estilo de vida un incremento constante, incremento constante, incremento constante. Es una economía en crecimiento activo todo el tiempo. ¿Saben? Yo lo puedo visualizar y me agarra así como una cosa de imaginarlo a usted que va a esto y a los tres meses está más allá y a los seis le hizo la ampliación en la casa y allá cambió el auto y allá. ¿Saben qué quiere decir incremento constante? Que usted siempre va a tener un testimonio fresco de provisión del cielo. Usted siempre va a tener un testimonio fresco para contar de algo que Dios le dio. Cada vez que yo me cruce con usted en el paseo me dice ¡Pastor, cambié mi auto! Lo cruzo en cinco meses. ¡Pastor, sabe una cosa! Me fui a una casa más grande. ¡Pastor, mi matrimonio está bendecido! ¡Pastor, mi negocio explotó de bendiciones! Siempre testimonios frescos, frescos. Cuando ya pasa un tiempo que usted no tiene testimonio dígale, Señor vos querés para mí un incremento constante, incremento constante. Es más, dígalo con sus palabras por favor. Uno, dos, tres. Ahora tendría que incrementar el volumen de esa voz. Uno, dos, tres. Bueno, el Señor le dice ¿Cómo querés que sea tu economía? ¿Cómo vas a hacer tus finanzas? Eso es. Así que ¿Qué es lo que vamos a ver hoy? Yo pido que Dios le traiga revelación sobre una de las armas poderosas para luchar contra nuestra economía, contra los que se frenan nuestra economía. ¿Sabe qué? Dios conquistó en la cruz pero como ese general nazi que no quería aceptar, así el diablo no quiere soltar lo que es su bendición pero hoy la va a soltar. Por eso Dios me habló de que hoy tengo que orar para activar todos los proyectos, los sueños y los planes que usted tenía que no fueron activados. Me dice ¿Qué es un voto? Es un papelito que se pone en la urna. No, no, no. En términos de pacto, un pacto, una promesa de fe o un voto como le llama la Biblia es un método para hacer guerra en las finanzas. Usted va a estar guerreando para su bendición. Es un arma poderosa. Número dos, el voto es una ley de lo sobrenatural para traer prosperidad. Ejemplo, en Job dice orarás a él y él te oirá y tú pagarás tus votos. Determinarás a sí mismo una cosa y te serás firme y sobre tus caminos resplendrá la luz a favor de Dios. La versión en inglés dice orarás y él te oirá vas a cumplir tus promesas o tus votos y dice declararás algo y será establecido. Lo que digas hoy lo que digas será establecido. Hoy Dios va a llenar de autoridad tu boca para esto. Amén. Todas las personas en la Biblia que pasaron de no tener nada a tener algo hicieron voto con Dios, pacto con Dios o una promesa a Dios. Todos los grandes cambios vinieron a través de un voto ¿me dice amén o no? No sé Abraham de no tener nada pasó a ser rico según la palabra a través de dos promesas por lo menos dos pactos. Jacob igual Isaac sembraba en la sequía y él se enriquecía él era un hombre que hacía pactos con Dios. Ana la mamá de Samuel pasó de ser una mujer sola estéril a ser la mamá del profeta Samuel. En la Biblia los que lograron grandes cosas lo hicieron por medio de un pacto. Es muy usada la palabra pacto en la Biblia o la palabra voto. ¿Qué más es un voto? Es un sacrificio en fe para ser cumplido o pagado cuando Dios provea. ¿Cómo es eso? Es un sacrificio en fe. Entonces Señor yo te quiero ofrecer un sacrificio una ofrenda sacrificial por un milagro grande que quiero. Bueno Dios dice amén lo recibo pero no tengo. Entonces Dios confía y te dice decime lo que me estás dando y lo empiezo a operar como si me lo hubieras dado. Entonces es un pacto a futuro y es como que Dios me dice los créditos en la tierra son mortales pero yo te voy a dar un buen crédito en el cielo yo te creo ¿se entiende o no? Entonces usted dice hace un pacto y Dios dice ese me dio diez mil pesos y los ángeles dicen no si no dio nada si ya me dio me lo dio en su corazón entonces Dios va a hacer dos milagros ahí milagro uno él da semilla al que siembra y le va a proveer la plata que usted dijo que le va a dar cuando usted cumple el pacto Dios dice acaba de sembrar ahora suéltenle todo el milagro que está preparado para ellos entiende como es el procedimiento de eso pero eso va en el punto siguiente pero sepa que es un sacrificio de fe para ser cubierto cuando Dios provea cuarto un pacto es un compromiso quinto es un sacrificio personal de gratitud a Dios a Dios por fe que sería eso el pacto es una ofrenda de agradecimiento por adelantado de lo que Dios está por traernos a nosotros por eso es un acto de fe Señor te pido por mi casa quiero una casa nueva o te pido por la conversión de mis hijos y para que mis hijos te sirvan Señor y te entrego un pacto Señor en gratitud por esa casa te pido que me des tanto porque yo te voy a hacer ese pacto en gratitud pero si tú ya no recibiste pero yo sé en quien he creído yo sé en quien he confiado ¿cuántos entienden? entonces le estoy entregando a Dios un pacto en gratitud Señor te pedí por la conversión de mis hijos Dios mío este pacto es diciéndote gracias por la salvación y porque mis hijos te sirven y el diablo te dice yo los tengo perdiste diablo yo ya le estoy dando gracias a Dios por lo que él hizo hice un pacto y Dios es un cumplidor de pactos y él me va a responder ¿cuántos entienden? entonces es una ofrenda en fe de gratitud a Dios eso le estaba por dar un aplauso y no sé qué le pasó a alguno que estaban por darle pero jueguese cuando usted pacto ocurren algunas cosas qué efecto produce el pacto uno hace el pacto hace que Dios traiga el futuro al tiempo de hoy para bendecirte el diablo es especialista en demorar tu bendición va pateando la pelota allá adelante y vas atrás y vas atrás ¿saben qué? este ejemplo le va a tocar a muchos porque yo sé que muchos estaban muy cerca de sus bendiciones y ya se fue más allá y se fue más allá me van a ascender me van a pagar el juicio que me deben me van a arreglar tal cosa viene el negocio que tengo y se va y se va y se va lo que Dios hace en el pacto es ir al futuro de tu vida busca tu bendición y te la trae a la hora y te la pone delante eso es una aceleración de tus bendiciones el pacto acelera tus bendiciones acelera tus bendiciones no solo opera en el futuro también en el pasado señor yo quiero recuperar lo que me robaron señor la herencia que mi padre tenía que dejarme y que al final la perdió en el vicio el diablo se la robó el señor cuando haces un pacto va al pasado toma tu herencia y te la trae al ahora así que Dios va a traer del futuro y del pasado las cosas que eran tuyas o las que van a ser tuyas y te las entrega en este tiempo viene una aceleración de la bendición en esa dirección aleluya a esta altura hago una pequeña aclaración estoy hablando de los efectos que produce el pacto pero tenemos que saber algo el pacto que es para comprarle un milagro a Dios no se puede comprar los milagros no se puede comprar la salvación ¿por qué? porque ya está pagado la obra de Cristo en la cruz pagó el precio de nuestra libertad de nuestra sanidad de nuestra salvación de que nuestro nombre está escrito en el libro de la vida de que las maldiciones sean quebradas pagó el precio para que las bendiciones de él sean nuestras y pagó el precio para que usted y yo seamos prosperados y enriquecidos él ya lo pagó el pacto simplemente es un contacto de fe con Dios que dispara activa o le da al Señor el pretexto para soltar todo lo que quiere venir sobre usted te estoy profetizando cambios en tu trabajo y en tu economía aleluya ¿qué más hace el pacto? el pacto quebranta y quita de en medio los poderes espirituales que batallan contra las finanzas nuestras Salmo 76 dice prometan y paguen a Jehová vuestro Dios está hablando de los pactos todos los que están alrededor de él traigan ofrendas al temible y dice cortará él el espíritu de los príncipes sabe que los principados son quebrantados cuando nosotros venimos a Dios con pacto ¿qué más hace el pacto? desata la prosperidad no solo te trae la respuesta que pediste quiero una casa viene la casa no, no, no desata la prosperidad si alguien la está queriendo recibir el pacto es un medio para prosperar Isaías 48 dice así ha dicho Jehová redentor tuyo el santo de Israel yo soy Jehová Dios tuyo que te enseña provechosamente y que te encamina por el camino que debes seguir la versión King James en inglés se traduce así dice yo soy Jehová Dios tuyo que te enseña a hacer ganancias te enseña a hacer ganancias y yo te voy a guiar el camino en que debes andar Dios se asocia contigo y te enseña a desatar el poder para hacer las riquezas el pacto va a activar esa enseñanza del cielo para ver los ríos de Dios corriendo uno dice no se me ocurre nada para hacer no te preocupes Dios te va a enseñar el pacto va a desatar que Dios te enseñe el voto que hagas con Dios va a hacer que Dios te enseñe como alcanzar esa bendición alguien me tiene que decir amén quinto el pacto desata decretos de bendición y le da autoridad para decretar en bendición ya le leí este pasaje se lo vuelvo a leer Job 22 dice orarás a él y él te oirá y tú pagarás tus votos determinarás a sí mismo una cosa y te será firme dicho en otra versión dice orarás a él y él te escuchará cumplirás las promesas y los votos y dice declararás una cosa y te será establecida cuando cumpliste el voto le decís yo abro la boca y declaro y eso es cumplido es bendecido cuántos entienden declararás una cosa y te será establecida hoy Dios te activa poder para decretar decreto sobre mis hijos tal y tal cosa decreto sobre mi economía tal y tal decreto sobre estas deudas que se secan y se terminan decreto sobre mi casa que yo voy a comprar la casa que estoy alquilando o voy a comprarme una que me guste yo decreto en el nombre de Jesús reciba el poder para los decretos cuando Jacob hizo el pacto con Dios dijo Señor lo que te pido es esto si fueres conmigo si me cuidas en el viaje y me proteges si me das para comer y me das buena ropa para vestir y si vuelvo en paz a mi casa de mi padre porque lo estaban por matar lo estaba persiguiendo el hermano si pasa todo esto yo hago un compromiso él será mi Dios voy a ser fiel con mis diezmos y ahí hace un pacto un compromiso con Dios ¿cuántos entienden? ahora el pacto es una cosa seria no es un juego no es algo que el pastor me dijo el pacto es un tema con Dios entonces hay que ser respetuoso de lo que uno hace o dice ¿cuántos me entienden a esto? Ecclesiastes 5 dice cuando a Dios le haces una promesa no tardes en cumplirla porque él no se complace en los insensatos dice después y acá los que son gente sin fe se salen de la fe y dicen mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas ¿cuántos entienden? no te podría poner un arma así de poderosa si no te enseño madurez en esto es un tema serio porque va a producir un efecto pero usted tiene que activar que el efecto sea real sea sabio con la semilla sea sabio con la semilla ¿cuántos entienden lo que estoy hablando? se me puso serio sexto ¿qué más hace un pacto? tengo que correr porque quiero que se lleve todo ¿qué hace un pacto? cuando usted está en pacto Dios suelta respuestas en medio de la batalla o en medio de la tormenta los pactos hacen ganar la batalla los pactos calman las tormentas le doy un ejemplo números 21 dice entonces Israel hizo voto a Jehová Israel hizo voto a Jehová y dice si en efecto entregar este pueblo en mi mano estaban en guerra yo destruiré sus ciudades y Jehová escuchó la voz de Israel cuando estás en una tormenta el pacto activa tu relación con Dios y entregó al cananeo y los destruyó a ellos y a sus ciudades y llamó aquel lugar tal y tal ¿sabe? Dios respondió en la guerra y en la tormenta la historia de Jonás los hombres que lo llevaban a Jonás se espantaron porque se hundían y dice que Dios les mostró a través del mismo Jonás lo que tenían que hacer dice y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor y ofrecieron el sacrificio a Jehová e hicieron votos para que se calme la tormenta Jonás mismo hizo pactos no se ve en la Biblia que haya hecho pactos pero cuando estaba dentro del pescado él hizo pactos aquí no dice pero él hizo pactos porque si lees la oración de Jonás dentro del pescado dice entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez y dijo invoqué en mi angustia Jehová y me oyó desde el seno del seor y viene el agua y se enredaron las algas en mi cabeza y todo eso y dice en el 9 mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios y pagaré lo que te prometí porque la salvación es de Jehová Jonás había hecho pacto para que lo saque de la panza del pez algunos están adentro de un pescado que lo tiene fuera de la bendición fuera del propósito Dios tiene ciudades enteras para conquistarlas con ministerio con empresas con lo que sea y usted todavía está adentro de un pescado que lo tiene afuera sabe una cosa cuando usted haga el pacto usted va a ver como Dios calma la tormenta y como Dios lo libera de esa tormenta lo libera de guerra y va a generar una victoria con usted que alguien diga amén 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 y amén aleluya como damos el pacto primero tiene que ser con fe usted tiene que estar animado tiene que estar feliz de que Dios va a soltar algo la Biblia dice como se dan las cosas al Señor cada uno de como propuso en su corazón no con tristeza ni por necesidad o sea por presión porque Dios ama al dador alegre y poderoso es Dios para hacer que abunde diga conmigo abundancia para que abunden vosotros toda gracia para que tengan siempre todas las en todas las cosas todo lo suficiente cuanto te va a dar Dios todo dice que Dios va a tenerte que abunde en toda gracia a fin de que tengas siempre en todas las cosas todo lo suficiente y abundes en toda buena obra o sea que Dios te va a dar todo como va a dar también con propósito y con expectativa cuando usted haga el pacto espere recibir créale a Dios genera una expectativa de ver el milagro me dice a mí no ¿qué va a pedir? pida rompimiento financiero pida el despegue del negocio pida liberación de deuda pida liberación de maldiciones de fracaso pida por sus hijos como hizo Ana y por último ¿qué más tiene que esperar cuando haga un pacto? espere un acercamiento de Dios a usted ¿sabe una cosa? el pacto es sacrificio todo lo que a usted le cuesta tiempo o esfuerzo es sacrificio y Dios se mueve donde hay sacrificio cuando hace pacto hay sacrificio y el sacrificio atrae a Dios usted va a mejorar su comunión y su relación con Dios cuando está en pacto con Él así que le animo a que tenga esa esa preparación y eso en su corazón ¿cuántos entienden? así que voy a soltar sobre aquellos que quieran el Espíritu Santo me mostró en este momento que algunos anotaron cosas pero que en este mismo momento Dios le va a dar directivas de que pida otras cosas que no pensabas pedir y Dios te dice también pedí esto y pedí esto otro y anótelo y crea que lo va a recibir y haga un pacto en fe diciendo Señor estoy tan agradecido porque sé que ya está hecho hecho está hecho está hecho está Padre en el nombre de Jesucristo ahora yo rompo toda cadena en la economía esto que se está formando aquí en la silla con los que tienen sobres de pactos en las manos es un altar esto es un altar esto es un altar de rompimiento esto es un altar de poder contra el infierno esto es un altar que abre las ventanas de los cielos sobre nosotros este es un altar donde el fuego de Dios nos va a enseñar a hacer las riquezas en el nombre de Jesús de Nazaret yo ahora reprendo y maldigo a los demonios de deudas ahora los echo fuera declaro que se seca se termina se va en el nombre de Jesucristo quebranto toda atadura y toda maldición de las tinieblas relacionadas con con negocios toda todo demonio de escasez todo demonio de pobreza todo demonio de las tinieblas de frustración de fracaso comercial es quebrado ahora quebrado ahora quebrado ahora quebrado ahora en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús ahí está Señor pongo delante de tu presencia esas peticiones pongo delante de tu presencia estas peticiones y activo dos unciones unción número uno el poder de Dios para dar semilla al que siembra yo declaro se suelta la provisión de la semilla antes de lo que esperes vas a cumplir el pacto antes de lo que esperes dígale un plazo a Dios Señor yo voy a dar pacto por estos tres meses ahí en esos tres meses tiene que venir en el nombre de Jesús desate desate active 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 ya verimos no mandamos venimos no mandamos pero vos ustedes declaran la unción y el poder para la creación de riquezas 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 en el nombre de jesús de nazaret señor ahora mismo declaro que este pacto quebranta y quita del medio todas las los principados espirituales que querían demorar la bendición declaro que dios trae del futuro nuestras bendiciones y del pasado nuestras bendiciones en el nombre de jesús ahí está ahí está ahí está ahí está declaro abundancia ríos de abundancia señor la unción para incrementos constantes la unción para incremento constante la unción para incremento constante ahí está ahí está no para 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 en el nombre de jesús de nazaret y ahora yo declaro en ahora cita la oración si usted tiene sueños planes y cosa por el estilo, ahora, 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 yo declaro restauración, reavivamiento de planes, proyectos, sueños que estaban adormecidos en el nombre de Jesucristo, negocios que estaban en el corazón, pero no pasaba nada todavía, señor, oportunidades que no se abrían, puertas que estaban cerradas de trabajo, de ascenso, de cambios, en el nombre de Jesucristo, oportunidades, hay personas que necesitaban herramientas o equipos o ciertos elementos para un negocio, yo declaro que se suelta ahora, se suelta, se suelta, se suelta, se suelta, se suelta, Dios está entregando herramientas a alguien que tiene capacidad de una profesión, no sé si es un herrero o qué, pero Dios le va a entregar todo, porque sos un artista y Dios te dice que te da poder, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, ahí está, ahí está, hay una mujer que sabe peluquería, pero no puede hacerlo porque no tiene el equipo, tiene que trabajar para otros y Dios te dice, te suelto el mejor equipamiento que hayas visto en tu vida, Dios te está dando gracia, Dios está levantando en este momento, hay alguien que tiene sueños en gastronomía y Dios dice, te doy equipo industrial y las puertas abiertas y el conocimiento de marketing para que puedas poner en marcha ese sueño que estabas teniendo, el Señor me muestra ahora, en el nombre de Jesús de Nazaret, personas que no podían terminar sus carreras, el sueño estaba guardado, cada vez parecía más lejos y Dios te dice, hoy suelto sobre ese proyecto y sobre todos los proyectos, sueños, planes que tenían, yo suelto ahora espíritu de resurrección y ordeno a ese proyecto que resucite, tome vida y se cumpla en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Señor, queda sobre cada uno la unción del incremento constante, incremento constante, incremento constante, incremento constante, siempre creciendo, siempre con testimonios nuevos, siempre con la fe renovada. Señor, y vas a darle luz a nuestro camino, como dice tu palabra, Señor, este es mi sacrificio, muéstrale, este es mi sacrificio, esto es olor grato delante de tu presencia, lo declaro en el nombre de Jesús de Nazaret. ¡Gracias!